Bien, tenemos lo último a esta hora, 3 de la tarde con 17 minutos. Muy buenas tardes, esto es Agenda Parlamentaria, los acompaña Mario Brais. Ya se dio inicio a esta sesión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en la Sala Mielgrao, en donde, en estos momentos está participando la congresista Lourdes Alcorta, en donde se van a ver también dictámenes con recomendación de aprobación. Adelante. Estamos viviendo y nadie hace absolutamente nada, ¿para qué existe la DINI? El presidente se pasa atacando al Congreso mañana, tarde y noche, pero la incapacidad para actuar como gobernante no está funcionando. Es inaceptable que esto, el día de hoy, esté acá en las manos de todos nosotros. Acá está. Me han mandado dos correos por todos lados. Y no es la primera vez que sale esta situación de acá. Por lo tanto, presidente, que nos den una explicación. En segundo lugar, presidente, quiero señalar el tema del acoso de feminicidios. Yo he estado la semana de actividades recorriendo comisarías, centros de protección a las mujeres. Está el caso de esta periodista Melisa Pesquera, que está siendo causada por un perfil desconocido. El otro día, a ver si al fondo se quedan en silencio. Está siendo causada por una persona que otro día la encontró dentro de su casa. Ella tiene hijos, está muy preocupada, está asustada. Yo le he mandado un WhatsApp a la fiscal de la Nación, que parece que no estuviéramos fiscal. No existe la fiscal de la Nación. Primera vez en los años que tengo, desde la época de Gladys y Chahís, que un fiscal no contesta el teléfono. Más bien de antipatía o simpatía trata de un caso de interés de terceros. Pero no contesta el teléfono. Le he mandado un WhatsApp. Será responsable de la fiscal de lo que le pasa a la periodista Melisa Pesquera. De igual manera, le he mandado el informe también al ministro del Interior para que pueda poner un resguardo. Dentro de estas circunstancias, en las comisarías que estoy visitando, en este caso, por ejemplo, este caso acá, de una mujer recontragolpeada, donde ya el juez ha impedido que haga una sentencia para que el juez se acerque como pareja. ¿Qué cosa quieren? Matarla para que el juez la declare feminició. Hay que matar a la mujer para eso. O sea, tenemos esa Comisión de Defensa. También tiene que actuar, presidente. Entonces, creo que hay que hacer una reunión. De repente fue con el ministro de Justicia, el fiscal de la Nación y la editora de la Policía del Interior para ver cómo nos ponemos de acuerdo y cómo funciona esta situación del feminicidio. Estamos en el feminicidio número 59 de lo que va del año. En casi cuatro meses. Después también, presidente, en las visitas que he hecho también está el tema de la situación de los bomberos. Es increíble. O sea, que si realmente todo el mundo habla de los bomberos y los bomberos. Estos son los camiones en los que trabajan los bomberos. Camiones que no tienen asiento. El timón está amarrado con fierro totalmente oxidado de la época del Ñangué. Estos son los uniformes con los que operan los bomberos. Sursidos, corcidos, parchados, recontraparchados. Tienen un uso determinado. Ya no funciona. O sea, que el día que hay un incendio y los agarre, el periódico los va a tomar como uniforme y todo. Acá están los uniformes. Estas son las mangueras. Estas son las mangueras de los bomberos. Presidente. Que están llenas de huecos. Y por último, cuelgan de un gancho desde arriba de un buzón las mangueras para que se puedan sacar, pero no tienen la forma de sacarlas de otra manera. Es una vergüenza. Han saqueado de este país toda la bajada. Han robado en este país. Queremos saber quiénes son los corruptos y también que devuelvan lo que han robado. Porque acá en el Perú tenemos muchísimas necesidades. Después, presidente, por más simpatía que tengamos a países abiertos y hermanos con respecto a la migración venezolana, también hay que tener una situación de mucho cuidado. Se han estado en una serie de bandas y no es un tema sedófobo para nada, sea de cualquier país. Pero la incidencia de venezolanos en el Perú es demasiado fuerte. Y creo que tenemos también que tener un cierto control al respecto. Se están armando bandas sanguinarias. Como no son peruanos, no les interesa absolutamente nada lo que pasa en este país. Saben que no les pueden hacer nada. Lo que había que hacer inmediatamente es deportarlos. Por lo tanto, presidente, creo que hay una situación de ver cómo resolvemos este tema de acá. Y sugeriría, presidente, en algún momento convocar el tema de seguridad ciudadana como un tema principal, temático, único, en esta comisión. El presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el ministro del Interior, el defensor del Pueblo. Y el ministro del Pueblo. ¿Por qué? Porque los expedientes que se arman, y esto de varias comisarías, estoy enseñando los retratos de esta mujer completamente desfigurada, ya es una cosa insólita, de varias comisarías es esto. Las colas de venezolanos en las comisarías es impresionante para sacar un permiso. Entonces, el juez desestima el informe de la Fiscalía de Policía porque dice que está mal hecho. La Fiscalía desestima la policía porque está mal hecho. Entonces, estamos en una situación de quién percibe el rabo al otro, percibiéndonos la cola, porque así no se reúnen las cosas. No es posible que estemos en el feminicidio número 58 en el Perú. No hay derecho. Hay una ley, presidente, con eso termino. Esta no hay por qué molestarse. Son mis asistentes y si me tienen que dar un dato, me lo dan. Pero antes puede que comience, presidente. Lo que tenemos que hacer, presidente, es que no es posible que estemos en situaciones donde la inseguridad campeona por todas partes. Bandas de bandas, la policía los agarra, pero el Poder Judicial los libera. Hay grandes prontuariados con grandes antenentes que hayan liberados. Personas que acosan y que tienen impedimento de cercarse a la familia. La mujer que fue con el interruñador en los ojos, tenía impedimento de cercarse a la familia. Terminó dar una parte dura y clarando un interruñador en los ojos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas tres autoridades estén juntas con otros? Una reunión de trabajo que necesitan de nosotros para ver cómo nos podemos ayudar. Pero esto no puede continuar. Gracias, presidente. Eso es por ahora todo. Bueno, están presentes el comisista Tuvino, vicepresidente de la comisión. El señor Segura está con dispensa. La señora Alcorta. El señor Elarmelgar, presente. Marco Miyashiro, presente. La señora Luz Salgado, presente. Alberto Yica, presente. Y Karina Beteta, que es asociataria y reemplaza, presente con lo que tenemos el poro. Bueno, están las licencias de el mencionado, Segura y Octavio Salazar. Les damos inicio informal a la sesión. Quiero dar cuenta, si me permiten, en el despacho que ha ingresado la respuesta que el señor Ministro del Interior ha dado a la petición que formulamos de la presidencia de la comisión pidiendo una serie de informes de documentos respecto a la intervención fiscal con el apoyo policial en la casa del presidente Hernán García. Así que eso daremos cuenta en su momento. ¿Algo más de despacho? ¿Nada más? Bueno, el señor Violeta pidió que se cambie el proyecto que él tiene interés. No habrá ningún problema. Muy bien. Pasamos a informes formales. Ya la señora Alcorta ha dado su informe respectivo. Señora Salgado, quería... Alberto, el informe... Señora Salgado. Buenas tardes, señor presidente. Me pide interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Es que me acabo de dar cuenta que el señor... Claro, Oliva es presidente de la Comisión de Justicia. Y ese caso de feminicidios, y el caso de esa chica, Melissa Pesquera, debe ver la Comisión de Justicia porque no se está aplicando la ley de protección de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial. Le encargo oficialmente que en su comisión de mañana, por favor, lo puedan tocar. Y dan las personas. Gracias. Puede continuar, señora. Presidente, sé que usted va a dar informes de su gestión, no solamente del oficio que ha cruzado el Ministro del Interior, sino también de una visita que me dicen que ha hecho al Ministro del Interior para ver los temas de la incursión en la casa del expresidente Alan García. Así que me espero ya esa información. Pero tenía que poner en conocimiento de la Comisión algo que nos ha preocupado a todos, creo yo, porque a través de los medios de comunicación, casualmente cuando se daba el fallecimiento del señor Alan García, paralelamente se estaba realizando en Lima un Congreso Internacional de Sendero Luminoso que ha tenido la presencia de elementos del MOADEF de diferentes países también. Nos dicen que han venido de Colombia, de Turquía, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Frente Popular de Turquía. Y entre los puntos tratados se solicitaba el cierre de la base naval del Callao. Algo que hicieron ya en el 2001, señor Presidente, entre la estrategia de Sendero Luminoso para cerrar los principales centros penitenciarios donde se hallaban los terroristas. Uno de ellos casualmente era el que pedían el cierre también de Yanamayo. Y Yanamayo estuvo cerrado un buen tiempo por la movilidad que tuvieron y su influencia en los medios de comunicación y en los medios judiciales, Sendero Luminoso y sus grupos de fachada y sus abogados defensores. Entonces, ahora nuevamente tenemos a estos elementos en nuestras propias narices se reúnen y piden la salida de Abimael Guzmán, piden la salida de Polay. Y nuestro servicio de inteligencia, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Qué información tiene? Porque ¿cómo es posible que se permita el ingreso a nuestro país de elementos que son connotados como elementos terroristas en otros países? O sea, estamos dejando la cancha libre nuevamente para el terrorismo. Esto lo ha advertido también el exministro y general Otto Givogich. Y yo creo que esta comisión está en la obligación de pedir información al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al Servicio de Inteligencia. ¿Y si tienen sesión secreta a fin de comunicarnos qué acciones se están tomando para que esto no se constituya una amenaza permanente de la infiltración de elementos terroristas que actúan y luego se camuflan y están presentes en los diferentes conflictos sociales que se organizan en el país, señor? ¿Se introducen en el reclamo justo de parte de campesinos, de mineros, de sindicalistas, de profesores? Se introducen y los tenemos en congresos abiertos. Sí, me pide una interrupción, congresista Tubino, con todo gusto. Señor Tubino. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la congresista Luz Salgado. Y decir lo siguiente, la verdad que últimamente lo que se está viendo es todo un movimiento de estos grupos procenderistas que apoyan al terrorismo que hemos vivido en el país. Y sí, efectivamente, acá se tiene que dar cuenta, pero sobre todo, también lo estamos viendo esto en la Comisión de Inteligencia. Entonces, en todo caso, tendría que hacerse una citación en la cual participe tanto la Comisión de Defensa como la inteligencia para ver qué cosas es lo que se está haciendo por parte de los servicios de inteligencia con relación a este tema. Y también decir lo siguiente, por ejemplo, el día de ayer, en el diario 1, aparece nuevamente, porque ya lo han hecho antes, aparece una información que la verdad, que si eso no es apología, ya que puede ser apología, señor presidente, hablando y haciendo y resaltando el tema de los molinos, 30 años de impunidad. ¿Qué es esto? O sea que realmente acá nos quieren cambiar la historia. Entonces, la historia que hemos vivido, los que pintamos canas y que al final hemos visto qué es lo que sucedió en nuestro país, sobre todo con la ofensiva y la forma de actuar de las organizaciones terroristas, tanto Sendero Luminoso como Tupac Amaru, al final no quieren cambiar la historia. Y comienzan a presentar este tema de los molinos, que fue un enfrentamiento donde nuestros valientes soldados del ejército se enfrentaron a toda una columna de quienes se decían que era el movimiento revolucionario de Tupac Amaru que después fueron considerados organización terrorista Tupac Amaru, ahora no quieren decir que son víctimas. Es como que nos dijeran que son víctimas quienes murieron en este caso de la organización Tupac Amaru en la Embajada de Japón. Es lo mismo. Entonces, hay un tema importante que ver en esto, señor presidente. Gracias. Sí. Continúo, señor presidente. También sabemos que ha habido una reunión lamentablemente casi organizada por la OEA en Bolivia donde se nos ha demandado como Estado peruano casualmente por estos elementos terroristas y cuando desde Relaciones Exteriores se ha pedido una información hay una respuesta de Relaciones Exteriores y la OEA dice que como fue una reunión abierta y que no podían controlar lo que decían las personas o sea, permitieron que se agreda al Estado peruano ya no digo ni al gobierno al Estado peruano por parte de elementos terroristas diciendo que nosotros estábamos incumpliendo los derechos humanos defendían la posición nuevamente de Abimael de Polay y no hubo nadie quien pudiera hablar por el Estado peruano porque la OEA simplemente no invitó la Comisión de Derechos Humanos entonces estamos ante una agresión que tiene inclusive rebetes internacionales si nosotros hemos cotizado y nos hemos inscrito en la OEA en la ONU es para defender nuestros derechos no para que se agreda al Estado peruano señor nosotros ya hemos pasado por la violencia terrorista y no queremos volver a tener esas terribles experiencias con respecto a los ciudadanos venezolanos que están infringiendo la ley que están siendo inclusive arrestados infragantes señor me permito adelantar que conversando también con el Ministro de Relaciones Exteriores ha pedido también de lo que hemos hecho en diferentes oportunidades se tiene conocimiento que muy pronto ya establecen los mecanismos para sacar a estos elementos delincuenciales inmediatamente a la frontera dejarlos en su sitio y que no estén ocasionando este tipo de digamos daños a la sociedad peruana acogemos a los venezolanos de buena voluntad aquellos que vienen a trabajar aquellos que vienen corriendo de la dictadura del hambre de la miseria pero a delincuentes no la fuerza señor que diga que se pida también a través de la comisión que nos den informe sobre la fuerza aérea con respecto a cómo está la situación de los mix hay informaciones de que los mix ya no están en condiciones de volar y que se perderían realmente todos los mix no tienen armamento no tienen repuestos y por tanto no hay forma de que los pilotos puedan tener entrenamiento y toda esta inversión que se hizo con tanto esfuerzo se va a venir abajo supuestamente porque no tienen el mantenimiento por eso como falta de información señor yo rogaría que se pida al ministro perdón al comandante de 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 la fuerza aérea un informe detallado de cómo se encuentran estas estos aviones mig los sucoi los mirage que fueron adquiridos señor por el estado peruano si ya tenemos o no tenemos como están faltan presupuestos hay entrenamiento hay pilotos todo eso esta comisión tiene la obligación de saber nada más señor gracias bien podemos pasar entonces a orden del día tenemos si ah bueno señor gracias presidente yo también quiero referirme señor presidente a una denuncia por un diario que también han tocado los dos temas las colegas que me han antecedido es sobre el recrudecimiento de lo que fue el sendero luminoso esto en realidad es preocupante señor presidente porque creo que debemos citar como se llama como lo ha manifestado la colega Luz Salgado el tema de rendir cuentas sobre el ministro de defensa el ministro del interior porque y al director general de la policía pues es un tema muy preocupante y esto creo que debe haber un seguimiento por parte de la DIN o sea la división nacional de inteligencia y la dirección de lucha contra el terrorismo así mismo han recibido información que no solo el terrorismo es una amenaza latente a la seguridad nacional la cual ha sido denunciado por un diario existe también otras amenazas que corresponden informar a los ministros de defensa y del interior así como son los temas de lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas así mismo los conflictos sociales que se vienen recrudeciendo en el interior del país y también lo han tocado el colega anterior es sobre la problemática de inmigraciones es en realidad preocupante y creo que los dos ministros deben venir a citarlo señor presidente como lo ha manifestado el colega Tubino creo que se debe hacer una sesión conjunta entre defensa e inteligencia así mismo también es preocupante el tema de los índices y cifras que arrojan trimetralmente la policía nacional y el ministerio público respecto a la delincuencia y criminalidad en nuestro país que se está descuidando así mismo debo señalar con preocupación que la región a la cual yo pertenezco o sea ha pasado del quinto al tercer lugar o sea aumentando el tema de la criminalidad y hemos recibido el día de hoy por decir un anuncio por el comercio en la cual la inseguridad vuelve a ser el principal problema del país creo que nos estamos descuidando en este tema y creo que también la presencia en esa oportunidad del ministro interior creo que también nos debe informar sobre el particular señor presidente gracias muy bien en el informe que a mi respecta que tengo que hacer lo pasamos de frente a orden al día y ahí lo trataremos damos la bienvenida con esta dipas con esta trujillo presentes muy bien entremos al primer proyecto sí una noticia muy rápido que también tendrían que venir a explicar acá los ministros señor el ministro del interior que es el tema de la delincuencia voy a leer lo que dice acá y lo dice el mismo ministerio medio centenar de ciudadanos venezolanos que tienen antecedentes policiales en su país y que ingresaron al Perú falsando información migratoria fueron intervenidos hoy por la policía serán expulsados esta tarde pero como se le deja entrar al país señor presidente o sea si entran por lo menos hay que mirar pues si tienen antecedentes policiales y no sellarlos y ya entraron al país y ya hay quienes están originando ese tipo de problemas y no es capturarlos después eso debería ser antes también señor presidente sin una interrupción de la congresista del corte gracias presidente gracias congresista he suido comisarías y las colas de venezolanos a las comisarías es infinita son miraflores en chorríos en comas en carabay enormes cantidades de cola Chile puso una cosa bien clara o entras con pasaporte o con visa de trabajo o con una visa temporal de tres meses punto no hay otra forma de entrar al territorio una cosa son los brazos abiertos y la ciudad y la acogida pero otra cosa es que se hayan hecho una invasión y lo que vemos todos los días por todas partes y no es un tema xenofobia ni las cosas bien claras porque hay gente corriente y decente en Venezuela que están acá viviendo decentemente y tratando de ver cómo reconstruyen sus familias pero cada cosa en su sitio presidente no hay que confundir la situación y a esos delincuentes devolverlos inmediatamente a su país inmediatamente el mismo día en su país que la pasen allá y no acá gracias señor Ipas damos la bienvenida a la congresista Úrsula Letona Úrsula Presidente buenas tardes buenas tardes a los colegas presidente estamos en en una sección de pedidos y yo quiero hacer un pedido presidente para que el señor ministro del interior del interior o en su defecto el general del BRAE venga a esta comisión y pueda explicar sobre los constantes operativos que vienen haciendo en la zona de Mazángaro Mazángaro está en el nuevo distrito del Vizcatán del N está entre la frontera de Ayacucho con Cusco presidente y en ese en esos centros poblados como Las Palmas Unión Mantaro vienen vienen entrando constantemente la policía pero sin ninguna explicación presidente yo creo que esta comisión debe saber debe conocer cuáles en todo caso es por el tema del terrorismo es por el tema del narcotráfico pero finalmente la población que vive nucleada organizada a través de los comités de autodefensa vienen sufriendo más de en dos ocasiones presidente en la última semana de representación recibí a su teniente gobernador y la verdad nadie los explica ni cuál es el propósito en todo caso ni cuáles son las causas de estas intervenciones policiales tampoco está presente el ministerio público no hay nadie presidente y sin embargo sufren ese daño quisiera hacer ese pedido presidente gracias muy bien presentamos a orden del día el primer proyecto es el 2284 el autor es el congresista oliva le damos la palabra para su presentación muchas gracias presidente por intermedio saludar a mis colegas muy buenas tardes quiero agradecer en primer lugar el apoyo del proyecto de ley 2284 el año 2017 congreso de la república de mi autoría el cual propone que se aclare que los profesores que laboran en las instituciones de educación básica regular administrados por el sector defensa se encuentran comprendidos en la ley 29.944 ley de reforma magisterial el mismo que fue votado y aprobado por unanimidad conjuntamente con el proyecto de ley número 2421 presentado por mi colega la congresista Paloma no sea chan en la sesión de la comisión de educación de fecha 7 de mayo del 2018 esta norma busca crear equidad entre los docentes que laboran en los colegios de las instituciones armadas y los que laboran en las instituciones educativas públicas del país haciendo que pertenezcan todos a la ley de la reforma magisterial número 29.944 y no como erróneamente se hacía con los docentes de las instituciones armadas quienes estaban en la ley 276 que como es de conocimiento esa ley laboral es para personal administrativo del estado esta norma justamente contiene dos artículos el primer artículo propone precisar que los profesores que laboran en las instituciones educativas de educación básica regular administrados por el sector defensa se encuentran comprendidos en la ley 29.944 ley de reforma magisterial entendiéndose que dichos servidores son parte del magisterio nacional también establece que corresponde al sector defensa y al sector educación en un plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de dicha ley dictar las normas internas sobre las condiciones y requisitos para que los docentes de las instituciones educativas de educación básica regular alternativa y especial de las tres instituciones de las fuerzas armadas y la policía nacional pertenezcan también a la carrera pública magisterial y el segundo artículo está referido al financiamiento y propone que los egresos económicos que se deriven de lo dispuesto en la norma sean financiados con cargo al presupuesto de las unidades ejecutoras 003 ejército del perú 004 marina de guerra del perú y 005 fuerza aérea del perú correspondiente al pliego 026 ministerio de defensa así como el pliego de la policía nacional de perú debiendo hacer presente que mediante oficio 423 y en 2018 ministerio de defensa remitido por el señor jorge guissey guagner ex ministro de defensa dio respuesta al oficio 1626 guión 2017 2018 apuntando el informe 352 guión 2018 del ministerio de defensa elaborado por la oficina asesoría jurídica indicando lo siguiente que dicho proyecto de ley permitirá equiparar los beneficios asignaciones y remuneraciones del personal docente del sector defensa en relación con todos los docentes del sector de educación en concordancia con el derecho a la igualdad establecida en la constitución política del perú por lo que dicho ministerio consideró viable el presente proyecto de ley 2284 2017 congreso de la república con esto señor presidente se hace justicia para los más de 1500 docentes que elaboran en las instituciones armadas del país solicitando a través de su presidencia que dicho proyecto de ley sea aprobado y en su oportunidad presentado ante el pleno para también su respectiva aprobación muchas gracias gracias doy cuenta que en efecto la Secretaría Técnica ha preparado un informe aprobatorio de este proyecto de ley pero ojo está referido solamente a profesores de educación regular del sector defensa entiendo que en la Comisión de Educación ha incluido el sector interior también en el momento del pleno ya los integraremos ¿no? también se puede agregar acá o podemos porque al final se van a encontrar las dos vertientes señor Presidente totalmente de acuerdo con la posición que ha hecho nuestro congresista Oliva sin embargo debería agregarse también a los profesores del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional porque va a ocurrir lo mismo que nos ha ocurrido contra disposiciones legales que un sector y no afecta a la Policía Nacional pero en la Constitución determina que hay equiparidad entre ambas instituciones gracias el debate a ver señora Salgado señor presidente yo estoy completamente segura que los maestros tienen que ser reivindicados y tienen que recibir una remuneración equitativa justa sin embargo estoy viendo los informes del Ministerio de Economía del propio Ministerio de Educación y aquí hablan sobre los profesores del Ejército peruano de la Fuerza Aérea y de la Marina solamente entre ellos sin contarlos del Ministerio del Interior estarían ocasionando un promedio de 26 millones o 26 mil millones de egresos en el presupuesto nacional perdón 25 millones 592 mil de egresos esto es para mí un poco problemático en el sentido de que quisiera que me dieran la precisión presupuestaria a cargo de que sector va a estar estas partidas con la finalidad de no contravenir el artículo 79 de la Constitución que es muy claro para nosotros o sea no tenemos iniciativa de gasto nos duele no podemos no disponemos de los recursos nosotros sino es el Ejecutivo este es un problema que ha tenido que ser resuelto por el Ejecutivo el Ejecutivo no resuelve sus problemas sino los mandan aquí al Congreso y los Congresos si no aprobamos esto somos los malos de la película pero realmente díganme cuál es la salida legal que diga que no estamos contraviniendo el artículo 79 de la Constitución si hay esa salida legal yo no tengo ningún inconveniente en aprobar este proyecto señor gracias